Hola. Hace poco alguien cometió un error conmigo muy grande. En este caso en particular fue algo laboral, pero lo interesante no fue el error, porque el error no es interesante y nos pasa a todos, sino la manera en la que se desarrollaron las cosas después de eso. Y me di cuenta que a las personas nos cuesta, me incluyo, muchísimo trabajo admitir cuando cometimos un error o cuando nos equivocamos. Está ahí como metido en nuestra alma, así de decir, no, yo no me equivoqué. Fue el clima, fue Mercurio, fue el sistema, fue la manera en la que está estructurado el mundo, fue el patriarcado, fueron las redes sociales, fueron los cuarzos equivocados, o sea, lo que sea. Estamos dispuestos a decir que fue lo que sea. Estamos dispuestos a perder relaciones de pareja, amistades, socios, conocidos, todo con tal de no decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué, la cajetié. ¡Ups! Y es bien interesante porque cuando tú no eres esa persona y lo estás viendo de afuera, te queda clarísimo que alguien más cometió el error. Y la verdad es que solamente hace las cosas mucho peores y mucho más desesperantes y frustrantes y difíciles de poder trascender el hecho de que la otra persona no lo admite. Y encima de todo, la verdad es que tú lo sabes. Tú lo sabes y la otra persona también lo sabe, entonces es como, ¿a qué estamos jugando? Y por el otro lado, cuando tú eres la persona que cometió el error, pues tú también sabes que cometiste el error. Pero hay esta cosa gigantesca, esta nube que nos invade, que se llama orgullo, que no nos permite decir, ¿sabes qué? Aquí me equivoqué, aquí sí fui yo. No fuiste tú los cuarzos, el sistema, el gobierno, el patriarcado, la luna, la era de acuario, el COVID. Fui yo, fui yo, fui yo. No entendí, no lo hice bien, aquí se me fue, no sé, fui yo, fui yo. Y qué interesante sería dejar de jugar ese juego, tanto de un lado como del otro. O sea, sería muy interesante poder trascender a este orgullo tan gigante y que nos atoran tantos aspectos y poder hablarnos con mayor libertad y poder trascender a estas cosas, entendiendo que todos somos seres humanos y que todos cometemos errores. Y siento que es como una cadenita. Si yo admito los míos, quizá luego tú puedas admitir los tuyos y entonces vemos los de los demás y entonces todos aceptamos que cometemos errores y somos humanos y continuamos con la vida. Y los trascendemos y aprendemos todos juntos y no nos atoramos y no rompemos relaciones valiosas por estar atorados en pendejadas. Entonces, bueno, estaría bueno empezar hoy. Digo, aprovechando que es el principio de la semana. ¿Quién va a empezar? Sapo. Y ya. Sapo. 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 Sapo.